Todos hemos sido principiantes, novatos o completos noobs alguna vez en cualquier juego, pero la primera vez en Dark Souls nunca se olvida. Muchos ya os habréis pasado el juego, pero si recordáis la primera vez que jugasteis seguro que cometisteis millones de fallos que hoy en día os parecerán completamente ridículos. De eso precisamente va el vídeo de hoy, de los 10 errores más comunes que todo novato comete la primera vez que juega Dark Souls y que todos hemos cometido alguna vez. Vienes de otros juegos en los que nadie podía mirarte por encima del hombro, en los que eras el amo. Y si alguien se metía contigo y te miraba mal, pues bueno, a lo mejor necesitaba una pequeña caricia en la cara. Pero esto es Dark Souls y la primera vez que llegas al barrio las cosas son bien distintas. No eres nadie, apenas sobreviviste al tutorial del juego y probablemente ya hayas llorado un par de veces. En resumidas cuentas eres un mierdas y de querer partirle la cara al primer NPC que veas para pagar tu rabia e inutilidad con él, puede que las cosas no salgan como esperabas. No solo arruinarás la misión secundaria o desarrollo de ese personaje a través del juego, sino que además cada vez que aparezcas te perseguirá hasta matarte y partirte la cara hasta que supliques clemencia. Un error que absolutamente todos hemos cometido en algún momento en cualquiera de los juegos de la saga Souls es hacer caso a los mensajes de jugadores troll. Intenta saltar o muro ilusorio son algunos de los más populares. Y es que muchos son mentiras que jugadores veteranos dejan ahí a modo de no batadas para que los nuevos confiemos creyendo que al caer encontraremos un área secreta del juego. Nadie te ha explicado hacia dónde ir, no hay ninguna clase de cartel o flecha que te indique qué ruta tomar, tan solo tu instinto. Al comienzo del juego podemos tomar varias rutas iniciales desde las que partir, pero solo una de ellas es la correcta. ¿Cómo averiguarlo? Bueno, pues la respuesta es bien sencilla. O bien morir una y otra vez o asumir que el camino correcto es aquel con enemigos a los que puedo derrotar fácilmente o gestionar en base a mi nivel actual. Pero es muy difícil acertar a la primera ya que todos hemos acabado yendo a las ruinas de Nuevo Londo o al cementerio en lugar de por el acuaducto, lo cual siempre conduce a una muerte segura. Dark Souls es un juego sin tutoriales, sin ayudas y que de querer sacar el máximo provecho a cada uno de sus recursos, pues vas a tener que descubrirlo tú solito. Nadie te va a contar dónde está el herrero, ni cómo escalan o se mejoran las armas, por lo que es un error bastante común y que cometen muchos principiantes. No mejorar nunca el arma y quejarse del poco daño que hacen o bien mejorar un arma mal y no sacarle ningún tipo de partido ya que no corresponde con sus stats actuales. El mayor pecado capital de Dark Souls junto al orgullo y venirse muy arriba. La avaricia está en cada golpe y voz del juego, en cada enemigo y es que el mayor motivo por el que muchas veces morimos es querer dar ese golpe de gracia para matar a un jefe. Es en ese preciso instante en el que olvidamos todo lo aprendido, rodar, cubrirnos, gestionar la estamina y que quizás no sea el mejor momento para golpear al jefe. Las prisas nunca han sido buenas y esto es un error que afecta incluso a veteranos hoy en día, algo que normalmente desemboca en algún que otro mando roto y miles de almas que probablemente no van a volver. Otro error muy común es subirnos stats que ni siquiera se corresponden con la clase que hemos elegido al comienzo del juego. Subirnos humanidad, aprendizaje, fe, cuando en realidad somos guerreros. Subir destreza cuando nuestro arma escala solo con fuerza o maximizar estadísticas tanto que olvidamos subir otras igual de importantes, como la vitalidad y el aguante. Las caídas en Dark Souls son mortales e inevitables, pero hay algo que muchos jugadores hacemos mal y que verdaderamente no podemos evitar, curarnos cuando no hay que hacerlo. Y es que es una práctica bastante habitual, nos estamos pegando, hemos perdido bastante vida y en lugar de alejarnos nos ponemos al lado del enemigo a beber frasco de estos. Recuperamos la vida, sí, pero también la perdemos en el intento, ya que antes de recuperarla nosotros ya estamos muertos. Rodar es fundamental y uno de los primeros mandamientos de Dark Souls, ya que nos confiere unos segundos de invulnerabilidad bastante preciados. Durante el ataque de un enemigo no nos hará daño si rodamos bien, ya que lo habremos esquivado. El problema es que muchas veces el Fashion Souls o la tendencia a vestirnos con armaduras muy guapas pero demasiado pesadas nos hará rodar mucho más lento, algo que muchos novatos ignoran y es que en el juego hay tres tipos de rol. Se puede rodar muy rápido, normal o muy pero que muy lento, lo cual es una terrible desventaja. Dark Souls cuenta con uno de los mejores mapas interconectados de los videojuegos, pero si no exploramos bien y no abrimos los atajos, los caminos entre las distintas hogueras y niveles del juego se nos harán eternos. Por lo que no abrir estos atajos que el juego nos regala es uno de los peores errores que podemos cometer y es que nos ahorrarán muchas almas y frustraciones. ¿Dark Souls te parece difícil? No te niego que no, pero a lo mejor tú lo estás haciendo más difícil de lo que en realidad es. El mayor error que siempre vas a cometer en Dark Souls es echarle la culpa al juego en lugar de a ti mismo. Por supuesto que en un comienzo va a ser difícil si no has jugado nunca a este estilo de juegos, pero su curva de aprendizaje te lo pondrá todo en bandeja para que vayas progresando. Así que jamás pienses que la culpa es del juego y comienza a ver los errores que cometes. ¿Qué es lo que está haciendo que te maten una y otra vez? ¿Que no puedas pasar de ese jefe? Pensar sobre ello cada vez que mueres es el paso más importante para comenzar a progresar y a mejorar en el juego. Como siempre no olvidéis dejar un buen like y suscribiros a Vandal para más vídeos así. Además podéis dejarnos en comentarios cuál ha sido el mayor error que cometisteis en vuestra primera partida de Dark Souls. Alabado sea el sol. ¡Suscríbete al canal!